Hola, ¿qué tal? Estuvimos hablando desde la semana anterior con Sandra Calderón, disquen elementales, y terminamos hablando de pandemia, ángeles, los elementales que nos cuidan a los humanos, y quedaron tantas cosas pendientes que claro que había que continuar. Fue una información maravillosa sobre el significado de los ángeles, por qué están con nosotros, son nuestros elementales. Eso me pareció maravilloso descubrir, así como la tierra, el aire, el agua y el fuego tienen sus elementales, nosotros tenemos también los humanos quien nos cuide. Pero Sandra nos estaba contando sobre la pandemia y cómo la pandemia habló de una serie de situaciones que estaban guardadas. Sandra, ¿la pandemia fue real? Fue real, porque la vivimos. Ahora, si fue real como enfermedad o no, hay mucha información acerca de eso. Yo creo que, como sea quien se ha llegado, fue una oportunidad que la humanidad tenía que experimentar. Si no nos hubiera tocado vivirla, no la hubiéramos vivido, o haya sido creada humanamente, o haya sido una enfermedad. Nos correspondió y por eso la vivimos. ¿Tú sientes que hay gente que maneja la humanidad? ¿Cables, esos iluminatis, esos grandes poderes, nos manejan y nos mienten? Florita, mira, yo sé que hay seres en todas partes del universo. De hecho, se habla de seres en otras dimensiones y se habla de que somos seres multidimensionales. Es decir, que hay partecitas de nosotros en otros mundos viviendo experiencias para que nosotros, digamos, no tengamos que vivirlo todo. Por eso hay cosas que sabemos y yo no sé por qué las sé. Tal vez la viví en otra experiencia, o otra partecita de mí en otra parte del mundo del universo las experimentó y yo con eso aprendí. Pero yo no pienso que son como cables, cables, sino que son situaciones que están y yo elijo si las vivo o no. Porque nosotros nacimos, y era de lo que hablábamos en el programa pasado, el mayor regalo de la humanidad es que tenemos libertad. Desde el nacimiento. Digamos, no soy libre de irme corriendo de aquí, digamos, a Estados Unidos y no tengo una visa. Pero sí tengo libertad en mi pensamiento y en cómo voy elaborando mi existencia. En ese orden de ideas, pienso que hay cosas que están puestas, pero que yo las elijo. Que yo elijo vivirlas o no. Así que todo es mi responsabilidad. No culparía a nadie que esté por allá y que yo sea como una marioneta. No. Hay una evolución excesiva. El mundo se está moviendo más rápido. Bueno, siempre hay cambio, pero ¿estamos cambiando de dimensión? Sí. Se dice que desde que llegó, se terminó la era maya, con la terminación del calendario maya, empezaba una apertura de la ascensión de la tierra. Es decir, la tierra va subiendo de dimensiones. Y entonces, con ella, pues todos los que la habitamos. Esto ha generado mucho movimiento y a veces lo que parece como un revolcón horrible, puede ser un regalo extraordinario, porque a veces hay que mover la tierra para poder sembrar. Pero sí, hay en este momento de la existencia, hay mayor conciencia, hay niños despertando muchísimos dones. Entonces, la humanidad está con más apertura en algunos casos. Digamos que, ay, entonces, ¿por qué no todos somos tan conscientes? Es decir, ¿por qué no todos somos como al mismo ritmo? Y no es que unos seamos mejores que otros o los otros sean mejores que nosotros. Todos vamos aprendiendo, pero ella sí está vibrando cada vez más alto. Por eso es que, por ejemplo, estos programas, te imaginas hablar de esto hace 20, 30 años, pues nos hubieran condenado a las dos. Ahora hay más conciencia para esto. Procesos de canalización que antes no eran aceptados, están aceptando. Aceptación de las diferencias, de que tú puedes tener gustos diferentes de compañero, compañera. Hay muchas cosas transformándose que, aunque nosotros estamos acostumbrados a ver en la hojita blanca el punto negro y decimos, ay, la guerra, ay, los gobiernos, ay, tal cosa, y la otra. En realidad, es más lo que ha cambiado la hojita blanca que lo que es negativo. Yo pienso que tenemos más capacidad ahora de ser compasivos y de ver diferente el mundo y a los seres que lo habitamos. Bueno, el programa era para hablar de los niños de la cepa y de los elementales. Entonces, empecemos el programa otra vez, que ha sido tan interesante. ¿Qué le pasó a estos niños? Eran niños que, ¿cuál fue su misión? ¿Qué pasó con ellos? Hay gente que dice que estuvieron en manos de las FARC, que no sé qué. ¿Cuál es su misión sobre los elementales? ¿Qué hablaron? ¿Los cuidaron? ¿Qué pasó allí, Sandra? Yo he preguntado mucho, porque me ha parecido una historia dolorosa, porque a los niños les tocó ver morir a su mamá, pero también de mucha resiliencia de estos seres que tienen que ser supremamente evolucionados. Pienso que los salvaron varias cosas. Uno es que eran niños indígenas, y los niños indígenas tienen la capacidad del amor y el cuidado de la tierra, porque es el hábitat en el que han vivido y se han creado. Entonces, eso creo que los salvó. Además de eso, estoy segura de que no les correspondía irse, porque, pues, ante una situación tan difícil, pues, era complicado resistir. Tanto tiempo en los que hemos podido ir a la Amazonas y esas partes, y conocer apenas medio entrando a la selva lo difícil que es, uno no se los imagina a la selva y después a los niños. Y lo otro es que sí, todos tenemos seres que nos cuidan, y también la tierra tiene seres que la cuidan. Y yo creo que a ellos, parte de la madre tierra y elementales de la selva los tuvieron que haber acompañado. Dicen que el duende, había un duende que los cuidaba. Sí, los duendes son elementales de tierra. Cada elemento tiene un cuidador. Entonces, por ejemplo, hay elementales de fuego, que se llaman salamandras, hay elementales de agua, que se llaman hondinas, hay elementales de aire, como las haditas, y hay elementales de tierra, como duendes, elfos, gnomos. Cuando yo te voy a decir una cosa, Disney era demasiado emocionado porque muchas de las cosas que él creó realmente existen y se han podido ver, y hemos podido verlas. Entonces, yo creo totalmente en eso. Y sé que es muy posible que así haya sido. Y los gnomitos, en este caso, ellos cuidan el elemento tierra. Entonces, poder proteger a los niños podría ser parte de su misión. Es que ellos siempre han estado. Se dice que en el principio de la humanidad, ellos, nosotros, como que compartíamos espacio. Lo que pasa es que en nuestros aprendizajes egocéntricos, que el ego no es malo, el ego es maravilloso, solo que a veces se altera un poquito, decidimos o entendimos que quien tuviera un elemental tenía el poder, por ejemplo, sobre la tierra o sobre el agua. Entonces, empezaron a raptarlos. Y lo que pasó es que ellos tuvieron que irse y están como en una dimensión paralela a la nuestra. Entonces, ellos pueden estar en este plano y en un plano paralelo. Por eso pueden hacerse visibles y no visibles, aunque estén ahí, cuidando su elemento. Pero es que ante unos niños, además ante un bebé, cualquier ser elemental o no elemental se conmueve. Entonces, ellos saben que estos niños no están ahí para dañar la tierra, sino que estaban perdidos. Entonces, seguramente esa fue la fortuna para poder cuidarlos y que pudieran volver con su familia. Y para, en tu visión, ¿qué le pasó al perro? Yo quiero que aparezca, pero no es lo que yo quiera. Yo no siento que el perrito se haya tenido que donar para que los niños aparecieran. Yo siento que el perro encontró a los niños. Fue el primero que los encontró y que se quedó. Pero yo tengo como esperanza de que esté por ahí. Ajá. Sí, claro. Muerto no está. De pronto hay comunidades indígenas que lo pudieron haber adoptado, ¿no? De pronto. Sí, pero tal vez pueda volver con su cuidador. Es como una esperanza. Pero lo que digo, no sé si es mi emoción de querer, además que me encantan los animales, de querer que el perrito vuelva y que le dé la felicidad, pues sí, y poder que él tenga una vida ya no de trabajo, sino que disfrute como perrito. No sé. Pero siento fuertemente que el perrito está. ¿Esos niños son especiales? Sí. Sí. Ellos vienen a enseñarnos muchas cosas. Ellos vienen a enseñarnos la capacidad de cuidar del otro. Es que era una niña de 13 años cuidando tres niñitos. O sea, y nosotros a veces no dimensionamos el cuidado y la compasión por el otro. Y somos indolentes y creemos que a nuestros niños los tratamos como adultos. Entonces, bueno, creo que hay muchos aprendizajes. Uno es la compasión, uno es la resiliencia, la capacidad que tenemos los seres humanos de salir avantes ante situaciones muy difíciles. Otro es que esos niños tienen que estar súper conectados con su esencia porque lo que pasa es que nosotros no somos muy cuidadores de las tradiciones y a veces, digamos, no valoramos mucho. Pero las comunidades indígenas tienen una conexión perfecta y maravillosa con la tierra. Ellos no destruyen, ellos usan solo lo que necesitan. Entonces, su conciencia, que es a través de la tierra, es demasiado bonita. Vamos a continuar ahorita después de comerciar. Durante este año, 2.370 casos de dengue se han reportado en Cali. Y para evitar que el brote se incremente y pueda ocasionar muertes, las autoridades tomaron decisiones para frenar la propagación de esta enfermedad. Es probable que esta cifra se incremente con la temporada seca y el fenómeno del niño y estamos afinando las estrategias para cuidar la vida de todos los ciudadanos. Las comunas 2, 6 y 14 son las que reportan mayor número de casos de este virus transmitido por el zancudo Aedes aegypti o el denominado pati blanco. Tenemos la responsabilidad de no tener creaderos en nuestro predio porque el vector migra 100 metros a la redonda, no necesita más. La administración distrital continuará reforzando las estrategias de prevención. Sandra, ¿por qué destruimos la Tierra? ¿Qué le pasó al ser humano paranoico? Tú decías que los elementales no se asustaron, se salieron, los usábamos más y hubo un momento en que se los usó como poder y se escondieron. Entonces, ¿por qué destruimos la Tierra? ¿Por qué no tenemos a veces conciencia de lo que tenemos? Mira, y no pasa como a nivel macro, sino micro también. A veces tienes que quedarte en tu casa o que lleguen unos maestricos del desapego y se te metan a tu casa y saquen tus cosas para que tú valores lo que tenías ahí dentro. Entonces, a veces tenemos tantas cosas que no las valoramos. Pero aquí quiero hacer una connotación y es que yo no creo que nosotros nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos destruyendo la Tierra. Estamos destruyendo la forma de nuestra vida en la Tierra y la posibilidad de nosotros estar aquí. Nos han dicho muchas veces que a la Tierra le han pasado mil cosas. La Tierra se ha congelado, la Tierra se ha quemado, le ha pasado todo y la Tierra se regenera. Lo que nosotros estamos matando es la posibilidad de nosotros vivir en la Tierra. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? A veces por falta de conciencia. Pero yo siento firmemente que en este momento hay muchos tipos de espiritualidad, Gloria. Y una es la de los jóvenes que son ambientalistas. Hay un movimiento ambientalista en la juventud impresionante y ellos están ayudándonos como a tomar conciencia de la Tierra. Ahora con estos calores tan horribles, lo que está pasando, pues, que estamos llegando a temperaturas que nunca habíamos llegado. Pues yo creo que hay que sacudirnos y tomar conciencia de que hay que reciclar, de que hay que sembrar, de que hay que cuidar, que no somos solos en este mundo. Y, bueno, pero nosotros no nos hemos dado cuenta que lo único que estamos acabando es con nuestra posibilidad de estar aquí, que ya va a seguir. ¿Seremos capaces de salvarnos? Sí, yo confío. Yo tengo mucha fe y yo confío que sí. Y confío que si algún día tengo nietos y vi nietos y tataranietos, ellos puedan disfrutar de una playa limpia, del mar bonito, de la selva, de la montaña, de todo lo que nosotros hemos podido disfrutar, yo anhelo que así sea y confío. Y con una persona que vaya transformándose, se va transformando el resto, porque es que nosotros no solamente somos santos, sino energía. Entonces, tu energía bonita va abrazando a los seres que están a tu lado y vamos a ir tomando entre todos como esa energía y esa conciencia. Y eso, pues lo veo en mi hijo y en muchos jóvenes, yo creo que sí se está alunando. No sé si nosotros alcanzaremos a verlo, pero yo confío que sí. Y con este ascender de la tierra, que se dice que vamos llegando no a la séptima, como habla, sino a la treceava dimensión, en la que estaremos, volveremos, se dice que se va a volver a la paz y al amor, pues amor también es cuidar del otro. ¿Qué es el propósito? Es que si nosotros entendíamos cuando el Maestro Jesús, sin ir a religiosidad, dijo, ama al otro como a ti mismo, si nosotros lográramos eso, primero amarnos y luego amar al otro como me amo a mí y desear para el otro lo que deseo para mí, nosotros prohibiríamos en el país. Solo necesitamos ser compasivos y ver el otro con un poquito de amor y de humanidad y dejar de juzgarlos. Porque el juzgamiento sí es una cosa muy dura, pero yo creo y siento que lo estamos logrando. ¿Cómo ves, cuando suene absurdo, la guerra de Ucrania, ese desgaste, ver cómo se destruye en un pueblo? ¿No hay una manera de hacer que alguien pare y que diga no más, por favor? Pues es que los que tienen que decir para no más, por favor, serían ellos, ¿cierto? Nosotros lo único que podríamos hacer es mandar luz para allá. Pero mira que en ese proceso de canalización que tú has conocido, que muchas personas viven y yo tengo también la oportunidad de experimentar, se le ha preguntado mucho a este Maestro de Luz acerca de la guerra y él dice, porque lo que se ha preguntado es, ¿pero por qué ahora hay tanta guerra? Y él dice, no, lo que pasa es que ahora hay más formas de comunicarnos y de darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo. La guerra ha existido siempre y la guerra existe porque yo quiero imponer mi creencia sobre el otro. O sea, yo creo que mi verdad es absoluta y no existen verdades absolutas. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con A y con B? Con estos dos seres, es que cada uno quiere imponer su verdad, ¿cierto? Entonces ahí ese E es un poquito difícil. ¿Quién es bueno y quién es malo? Nadie tiene total bondad ni total maldad. Todos somos hijitos de la misma luz y elegimos cómo vivir y todos tenemos la posibilidad de cambio. Lo que pasa es que hay seres que no han aprendido ciertas cosas que tal vez yo ya aprendí. Yo no quiero salir a matar a alguien, seguramente en otras existencias ya lo habré hecho. Entonces, un niño de dos años que no sabe leer y un niño de diez años que ya aprendió a leer, ¿cuál es mejor? El de dos o el de diez. No, los dos son buenos. Lo que pasa es que uno ya aprendió y el otro no aprendió. Entonces, ahí lo único que queda es ver con compasión y sin juzgamiento, o sea, ser capaz de mandarlos para las dos partes, porque muchas de las cosas que vivimos en la humanidad es verificando si si hemos aprendido. Entonces, en medio de tanto proceso espiritual y de todo lo que hemos crecido y reconocido para adentro, entonces esto podría ser un punto de verificación. ¿Usted cómo va a actuar al frente de la guerra? ¿Cómo va a ver ese proceso de la guerra? Lo único que nos queda es mandarlos para las dos partes, sin juzgar a ninguna de las partes. Es complejo, pero es el propósito. Cuando tú dices mandarlos, mandarlos para, mandarlos para, sana, para, mandarlos y sano. ¿Cómo va a actuar al frente de la guerra? Sí. Mira, todas esas cositas que hay como que cuando hay alguien enfermo vamos a hacer cadenas de oración, las personas conectan con eso, o que podemos hacer reiki a distancia porque el reiki a distancia se puede hacer y mandar. Eso es realizar. Nosotros no somos munditos independientes. Se dice que nosotros estamos unidos entre todos, o sea, somos energía de una misma creación y estamos unidos como por una mallita invisible y por eso muchas de las cosas, nosotros podemos conmocionarnos con el dolor que viven otros seres y así como puedo conectarme con su dolor, él puede conectarse con mi amor y eso sale. Entonces, y también ha dicho que nos conectamos también por la tierra, que es como si fuéramos un bosque que por debajo somos raíces y que todas nos abrazamos. La humanidad no es Sandra, la humanidad no es Gloria, la humanidad somos todos. Y aunque tengamos procesos individuales, colectivamente somos hermanos, somos una misma raza, una misma especie. Sandra, muy linda, una exquisita de los niños, todos los que han vivido. Y todo lo que nos ha ayudado a tener una mejor calidad. A ustedes, muchas gracias, que la pasen bien. Gracias por ver el video.